Continuamos con nuestro recorrido por este curso para el manejo eficiente de la tablet y descarga de e-books. Capítulo 4 Accesorios Continuando con nuestro recorrido por este curso para el manejo eficiente del tablet. En este cuarto capítulo, conoceremos cada uno de los accesorios que lo acompaña. Entre los accesorios que acompañan al tablet, está el lápiz capacitivo, que me permite interactuar con el dispositivo de forma más precisa y sin dejar las molestas huellas que ensucian la superficie de la pantalla. Un accesorio útil al momento de querer copiar archivos de mi tablet al computador es el cable USB. También tenemos, entre los accesorios de nuestro tablet, el cargador de energía. Por último, dentro de este tema, mencionaremos el uso de la cámara. La aplicación nos permite, entre otras opciones, alternar entre la cámara posterior y la frontal. Podemos hacer zoom a la toma. También nos permite grabar video y además, tomar fotos panorámicas. Para capturar, presionamos en el círculo del centro. Con esto damos por concluido el cuarto capítulo de este curso. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el contenido!